Venimos trabajando bien duro como antes, nos volvimos muy contentos de estos dos partidos. Había una gran duda de cómo iba a arrancar la segunda parte después del receso, ¿no? Y la verdad que la arrancamos muy bien, igual de cómo terminó la primera parte. Y ahora tenemos muchas ganas, nos quedamos con ganas de ganar el segundo partido. Pero bueno, lo único que faltó fue cerrar bien el partido, porque si vos ves el partido, jugamos todo el partido igual, igual, se pusieron muchas ganas. Y sí, es parte de lo que tiene este equipo, es la falta de experiencia que, bueno, se notó en el último tiempo del último partido, que bueno, no lo pudimos cerrar bien y eso hicimos que perdamos el juego. Fue un saldo positivo ganar uno y perder uno afuera, y ahora nos tocan cinco seguidos en casa, así que queremos aprovechar esa localidad. Estos cinco partidos, yo creo que si sacamos cuatro, que es lo que queremos, ya estamos pensando arriba. Yo personalmente estoy muy bien, estoy muy contento con el equipo que armamos. Muy buena onda en el equipo, cada uno cumple su rol, y todos nos apoyamos tanto de adentro como de afuera. Así que eso lo hace a uno jugar muy cómodo.